Bueno, presidente, gracias. Bueno, yo les agradezco a ustedes también, como presidente de la Comisión de Control de Deuda, que están presentes varios senadores, que es un tema que atañe también a esto, pero como es una bicamera, y obviamente este es un proyecto de ley que va a tratar tanto esta comisión como la comisión después en diputados. Y creo que este es un tema estratégico para la economía del país, porque obviamente que para que nosotros podamos empezar con el tema presupuestario, un tema central es arreglar este tema de la deuda. Obviamente que no es un tema fácil, porque la quita que se propone que es fuerte, sobre todo en el tiempo. Pero la verdad es que acá es la posibilidad que tiene, bien lo dijo ya el ministro, o sea, nosotros, esta es la posibilidad que tenemos, que es sostenible en el tiempo, y que es lo que la Argentina puede cumplir. Ahora, yo creo que realmente nosotros queremos darle tratamiento inmediato a este tema, que usted puede poner a consideración la firma del despacho hoy, y podemos ver la propuesta que hizo el senador Lustó, que me parece que es importante. Y si bien es cierto que nosotros podemos emitir despacho y podemos cambiar eso, inclusive en la sesión, una vez que esté aceptada por el Ministerio de Economía, que son los que están encargados en este caso para poder llevar adelante la negociación. A mí me parece que el tema de la causa Rufo es un tema importante, creo que es una propuesta interesante, y me parece que una vez que, ya recién lo dijo Esteban, que ellos acerquen la propuesta, nosotros vamos a verificarlo el tema con el Ministerio de Economía, y obviamente que después podemos aceptar esa presentación en la misma sesión y hacer el cambio, para que esto pueda ir a Cámara de Diputados ya con el despacho, con el proyecto de ley prácticamente con este aporte que es importante. Así que me parece, Presidente, que es estratégico tratarlo en forma inmediata, porque estamos sabiendo de que hay muchas especulaciones, y lo que nosotros estamos haciendo acá es igualando la propuesta que tenemos bajo legislación extranjera a bajo legislación nacional. Entonces, que sepan de que, así como dijo el Presidente, esto es lo que podemos, esto es lo máximo que podemos. Por supuesto que está el tire y afloje, empezamos nosotros con 37, con 39 centavos por dólar, y en este momento estamos en 53.3, tengo entendido, y ellos hablan de una diferencia que es mínima. Bueno, pero esto ha sido fruto de un estudio concienzudo respecto a las posibilidades que tenemos, porque a partir de aquí podemos decir, bueno, tenemos un tiempo previsto, a través de este acuerdo, para poder cumplir los compromisos que tenemos con la deuda, y a partir de aquí planificar un esquema también de política fiscal con respecto al tema del déficit fiscal que tenemos, a los problemas que nos está tratando también la pandemia, que es un problema durísimo, la calidad de la recabación ha sido importante, en términos reales, y obviamente tenemos, esto que dijo también Lustó Martín, dijo el tema de la deuda en las provincias, que es un tema que es importante para también poder normalizar el sistema. Así que acá hay todo un trabajo para hacerlo, pero esto no tiene que llevar mucho tiempo, porque la respuesta del Parlamento tiene que ser inmediata, ante la solicitud que hace el Ministerio de Economía. Por eso me parece importante, hay una parte donde habla del tema que el Poder Ejecutivo va a entregar, una vez hecho el acuerdo, del informe al Parlamento, para que nosotros podamos, pero esta es una visión que se tiene de quita, no de un mayor endeudamiento, sino de bajar el tema del endeudamiento público, para ser sostenible esto en el tiempo. Así que me parece importante, Presidente, que tengamos despacho, y que una vez que aporten, Martín y Esteban, aporten este cambio, nosotros directamente, o sea, si por ejemplo, si en forma inmediata pueden hacerlo, si necesitan tiempo, nosotros podemos aceptar esa modificación en la próxima sesión que queremos tratar este tema. Así que gracias, también, creo que ha sido importante la exposición que han hecho de Economía, porque es una posición clara, y aparte el PowerPoint ayuda mucho a poder verificar el tema, aparte del proyecto de ley que vino por parte del Poder Ejecutivo. Así que tenemos la información necesaria como para saber qué estamos, hasta dónde estamos llegando con este tema del nivel del endeudamiento. Así que simplemente, Presidente, trabajar con la celeridad que requieren estos temas para evitar especulaciones.